Hablemos de sitios horribles como Twitter. ¿Qué ha pasado con Twitter últimamente? ¿Qué no pasa? Cositas, cositas. Pues han pasado cosas buenas. Yo al menos estoy muy contento porque el señorito Elon Musk ya ha finalizado la compra de Twitter y ha volado a la que tumbó la cuenta de Donald Trump. La ha volado. Bueno, a ella y a todos los directivos de Twitter. God, no sé cuántos años tendría cada uno, la verdad, pero... Olía un poco a pito encerrado. Olía ahí un poco a pito encerrado, o sea que de puta madre. Y ha puesto un tuit diciendo que la comedia es libre. Y eso... A ver, de por sí Twitter no es que me guste demasiado. Pero soy alguien que tenía que hacer algo. Creo que él es la persona que puede convertir algo terrible en algo... No bueno, pero... Bueno y alguien diría... A ver qué tal. Hombre, a ver... Le tengo un poco de fe. No es como... Casi nivel libertinaje o algo por el estilo que quiere permitir en Twitter porque... Ha desbaneado a Kenny West. Y se supone que decía comentarios antisemíticas o algo así. Por eso lo banearon y lo ha desbaneado. Hay gente criticando eso, por ejemplo. A ver, puede ser muy bueno o muy malo que pase todo esto. Depende de dónde pongas tú los límites. Sí, exacto. No sé hasta qué punto se van a permitir según qué cosas. Pero vaya, que puedes expresar de forma muy correcta cosas terribles y que se permita. Espero que... Es que no lo sé. Es que no lo sé, la verdad. Puede salir muy bien o muy mal. Pero bueno, le tengo fe. Le tengo fe al tito Elon. Ok. Yo no, es un vendehumo de mierda. ¿Cómo? ¿Qué? Dijo que iba a comprar Twitter y lo compró. ¿Qué ha hecho Elon Musk? Dime tres cosas que le ha hecho Elon Musk. ¿Qué ha hecho Elon Musk? Pues ha creado un poeta inutilizable. Ha creado coches eléctricos. Los Tesla, que son la polla. Bueno. Al principio un poco comiados, pero ahora la verdad es que están yendo bastante bien. Están tochos, bro. ¿Tú has visto que hay un segundo y pico llegado? Y después, 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 y después. Y después, y después, y después, y después, y después, y después. Se ha follado a tu madre, Darkrai. No, no. No, pero su padre se folló a su hermana. Sí, iba a decir eso. Iba a decir eso, sí. Sí, es canon, eso es canon. A la hermana de Elon Musk, no a su propia hermana. Claro, claro. Tiene la gracia peor, bro. Es como su hija, ¿sabes? ¿Le hicieron un tío padre? Sí, sí, sí. No, no, no. No, es que Throlly aclara y el Matt dice, entonces normal. Ah, bueno, menos mal. Si esa es su hija, mejor. ¿He dicho algo raro? Que no, que se hizo lo de la niña planta. ¿Y ya está? Lo patentó, lo patentó. Yo puse la teoría y lo patentó. O sea, Throlly, ¿tú defiendes que es una táctica totalmente aceptable tener una hija, criarla para follártela para que sea una niña planta, no? No, 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 no defiendo. Dios santo. Mi locura no va a tales niveles, lo siento. Dios santo. Literalmente estamos desafiando a Twitch con cada stream, me encanta. Claro, yo estoy aquí en mi stream portándome bien y tal, y aquí vengo y lo echo todo. Vengo y me descargo. Aquí vengo y me descargo. Ja, ja, follar niños, ja, ja. ¿Cómo, cómo? Cuando el padre de Elon Musk se folló a su hijastra, esta ya tenía 20 años. Sí, bueno, pero sigue siendo su hijastra. Me refiero a lo que quisiera. Sí, un poco turbio igualmente. Sí, sigue siendo un pelín turbio, ¿sabes? En plan, yo qué sé. Exactamente, que un tío padre le hizo. Lo más gracioso de la historia siempre me resulta que las hijas biológicas del padre de Elon Musk no quieren hablar con él y él dice no sé por qué. No entiendo cuál fue el problema. A lo mejor sí. ¿Qué fue el mal que yo cite? Igual tienen miedo, nunca se sabe quién puede ser la próxima. Vale, a ver, vamos a dejar de hablar de follar a hijas y por favor vamos a retomar el tema de la compra de Twitter. Soy el frolic que se acerca. O sea, nos van a desmonetizar. Provocando. Vale, vale. Sí, pues lo de que Elon compre Twitter, como siempre digo en estos casos, que me repito más que el ajo, el tiempo dirá si se nota en algo o si acaba siendo humo. Yo creo, solamente voy a decir, aportar al tema, que ni creo que se note tanto como mucha gente cree, ni creo que no se note. Creo que habrá algunos cambios y ya está, sin más. Sí, yo quiero pensar que va a haber cambios porque yo creo que si algún sitio tiene que ser una zona sin ley horripilante, mejor que sea Twitter. Hombre, yo creo que Twitter precisamente es una red social para escribir, para expresarte y anda que nos expresan los gilipollas, pero creo que está muy bien que nos den más libertad y bueno, yo estoy contento porque desde que Elon Musk ha comprado Twitter de repente he hecho dos hit tweets, así que que siga así la cosa. Mira, yo una de las cosas para las que tengo esperanza al igual él sí que lo hace es que para crearte una cuenta tengas que poner tus documentos de identidad para que el gilipollas que se dice cosas terribles sepa exactamente quién es y que se pueda denunciar, que no sea simplemente un noname, un desconocido y que se te permita decir cualquier locura. O sea, me parece una forma bastante bastante aceptable de permitir que todo el mundo pueda expresarse libremente pero sin tampoco decir completas locuras porque todo el mundo puede saber quién eres. Obviamente no de manera pública. Yo no estoy de acuerdo con ese control, la verdad. Yo tampoco. Quiero decir... Es bastante... Claro, sí, con esa medida la gente se lo pensaría dos veces antes de decir su normalidad. Esa es la clásica de cuanto más control técnicamente mejore el comportamiento y tal, pero no sé, la gracia de Twitter es un poco ese caos, esa libertad que tiene todo el mundo para decir lo que quiera. A mí que haya que poner los datos y tal. ¿Qué sería Twitter para los niños de 14 años diciendo puta mierda? No sé. Sí, pero podría ser una red mejor. Yo creo... Mira, yo creo que lo que tendrían que tener en muchas redes es que la información personal de la gente esté a disposición de la red que sea privado y confidencial y que en el caso de que una persona se pase de la raya se le pueda formular una denuncia con datos porque sí que existe gente que son acosadores sacadísimos satánicos. A eso me refiero yo. Exactamente. Esos son los que combatíen los acosadores sectores que están RQR que se les pueda denunciar. Te va a hacer... O sea, eso va a permitir que haya muchísimo más control hacia el hate masivo, amenazas de muerte que al fin y al cabo eso es lo que es denunciable en Twitter. Que tú digas puta mierda, no es denunciable no te van a tirar por la cuenta por eso. Pero si tú amenazas de muerte a gente pues que sepas que puedes tener consecuencias de que si esa persona ha hablado con Twitter es mucho más fácil denunciarte que la policía tenga que hacer un seguimiento rastro de IP y que de ahí detecte quién coño eres. Le facilitas mucho más el trabajo a los cuerpos de seguridad básicamente. Pero eso en el universo de fantasía de la piruleta suena muy bien pero en el universo en el que vivimos donde se aprovechan esa clase de cosas para hacer para no utilizarlas para el bien precisamente el hecho de que tú tengas tus datos puestos en un sitio donde no necesariamente tiene que ser necesario valga la redundancia no van a ser políticos. Claro, pero ¿tú crees que la empresa lo va a utilizar a buenos fines? ¿Y tú te estás imaginando? Contrato de confidencialidad. ¿Tú te estás imaginando como de repente alguien que está acosando y está amenazando de muerte a no sé quién de repente puede meter mano a la policía y hacer que pare o condenarlo? Pero yo me imagino que por alguna gilipollez de la que te cuento en Twitter donde debería estar permitido casi todo mientras no vulneres a nadie pues al final acaban interviniendo a gente que quizás no se lo merecen. No tiene por qué porque es que si no es ilegal lo que la persona ha dicho por mucho de que yo vaya a Twitter a decirle Es que lo legal y lo ilegal cambia 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 con esto y no siempre es de la forma acertada. A ver, es que yo creo que esto se refiere o sea, serían los casos en los que se comete un acto de ilegal dentro de la plataforma como son las amenazas de muerte que sucede mucho y que la gente es muy gilipollas y que si pueden llevarlo de forma legal que sea mucho más sencillo porque yo tengo la posibilidad de que si tú me amenazas de muerte varias veces o una vez incluso por Twitter yo te puedo denunciar lo que pasa es que va a ser mucho más complicado encontrar quién coño eres porque si te llamas Jorge 3 millones 200 porque te acabas de crear la cuenta de 5 minutos para insultar es mucho más complicado encontrarte y tienen que hacer rastreo de IP. Si Twitter tiene tu información tus datos reales tu DNI es más fácil Twitter solo puede dar esa información si se lo piden los cuerpos de seguridad y si la policía dice necesito la información de este usuario te la pasa y a tomar por el culo mucho más fácil. Ese era mi punto al decir que tienes que introducir tus datos para que no sea simplemente un desconocido y te puedas tomar las libertades de hacer cualquier cosa y decir cualquier cosa a quien sea. ¿Cuántos casos hay de peña que acosa por redes y se quedan completamente impunes? O sea a lo mejor le estás destrozando la vida a alguien o le estás haciendo tener ansiedad por algo que realmente no es justo. Que han llevado a ciertos streamers al suicidio rollo ahora venís os hacéis responsables. Yo tío sinceramente sé que no es muy popular eso pero yo firmaba porque las identidades fueran públicas porque esto ya era animato de internet esto da asco da puta rabia y que estuviera hasta la puta dirección de la gente para que si me hice un subnormal algo por Twitter podría reventarle la cabeza porque a más de uno es que me pillaba el coche e iba. Ya está. Sería un problema para mucha gente. No, sé que no se puede sé que no se puede porque poner direcciones y tal ya sé verdad que sería liarla pero vamos que yo firmaba a un subordinador. Por ahí alguien ha dicho que Roddy confía mucho en las empresas y firmas un contrato de conficialidad y lo rompe les pueden caer multas multimillonarias Sí, sí, sí locuras y de todos modos no es confiar a la empresa no, es que las empresas ya tienen tus datos lo que les interesa son tus datos de navegación de exploración y de gustos a la hora de buscar internet Tus gustos Exactamente Tus gustos dónde estás y qué cosas y qué cosas buscas y qué cosas quieres eso es lo que realmente les importa o sea, les da completamente igual tu nombre tu apellido dónde vives más o menos les puede interesar por los negocios que puedas tener cerca para recomendarte a ti esos negocios pero no porque vayan a ir a tu casa y de hecho muchas empresas ya te piden que confirmes que eres tú que eres tu DNI incluso una foto del pasaporte o del DNI pero no en las redes sociales quitando Facebook que a veces lo pide Facebook para confirmación si te ves sospechas en una cuenta te pide foto con tu DNI ¿Qué? Facebook o sea que literalmente me va a estar en un parque qué coño tío ¿Qué? ¿Qué? Este hombre está siempre está siempre fuera madre mía sale por todos nosotros este hombre no se recogen no le gusta es que no le gusta es que rima estoy aquí con una amiga que se está descojonando de las gilipolleces que pone la peña en el chat y me pega la puta risa a mí tío con una amiga ya empezábamos tío es que no sé para qué digo nada al tío ¿Mujer? 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 pero déjala que salude a Feliz Alchato que no que salude dice que salude no dice que no dice que no tiene miedo va de Mirko va de Mirko ¿Cómo? te aprecia la minita te aprecia la minita te aprecia la minita a ti hijo de puta saludos 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 minita perdón perdón porque te tenga que aguantar no porque al igual nos banean si la enfoco te enfocas otra vez te aprecia la minita 2 3 3 4 4 ¡Gracias!